Sí, bastante rápido. Imagínense como hemos estado de 6 a 10 de la noche. Pura zombie no es más. Se siente, se siente. Dormí como a las 2, 2 y media. Y a las 5 y media la alarma. Imagínate como 3 horas. Que he estado dormiendo esta noche. 3, 4 horas he estado dormiendo. ¿Usted se siente como el sueño ahorita? No, nada. A usted le da sueño como que se le acumula. Y cuando usted en un mes de descanso como una sentada o un mes de recuesta. Ahí. Cuando estoy trabajando en la computadora para mí es una lucha. Porque yo estoy... Pero es que también es el brillo de la pantalla. Siento yo que es el que tengo. No, es porque ya está uno sin hacer nada. Es que eso es lo que le quiero decir. Cuando el cuerpo se acomoda en un lugar. Ahí es donde sale el sueño y se le va y... Ajá, es cierto. Pero si anda en movimiento. La paquita mañana va a estar encerrada porque no van a poder. Ahí en el corral. En el corral van a estar todos los días. Y cada vez que ahora vamos a entrar. Como prisioneras. Yo creo que nosotros como a las 5 para empezar a regar y desayunar y todo. Sí. Preparar todo. A las 5 tenemos que estar listos porque mañana es el medio día. Sí. Mañana es el día para venir los que van a venir por los juguetes. Sí. Incluso ahora que yo fui a la barra me dijeron a mí que se iban a venir desde las 2 de la tarde. Y se van a quedar de un solo para el culto. Sí. Sí. A las 2 de la tarde va a empezar la gente. Lo que hace toda la gente me dice venirse desde temprano. Ajá. Y ahí se quedan hasta la noche. Y a mí me dijeron que si van a venir a esa hora porque muchos piensan de que a esa hora no van a lograr sillas. Entonces se quiere venir temprano para lograr sillas. Ajá. También pesa eso. Ajá. Pero es mejor estar antes. Ajá. Que antes que tarde. Lo que le pido es a Dios que el día de mañana esté como el de ahora. De? De? De bonito. De despejado. Oye. Es que de despejado va a estar. Ajá. Va a estar a tope. Sí. Pero no así. Nosotros creo que no lo vamos a sentir porque esta semana nos hemos asoleado. Sí. Digo la Jocelyn. Más negra. Es cierto. Y como una cosa que acaba. En un ratito esta alma se ve herida. Sí. Y medio de media hora que ya fueron. Las esperaron rápido. Ajá. Ah. Sí. Gracias. Nano siempre me ha cuidado en ese sentido. Camarón porque también. Espere. Espere. Ah. Con esta. Con esta. Ajá. Porque con la otra. Cama. Y no yo la lleve al baño pues. Ajá. Sí. Entramos juntas. Por eso me fue a cambiar. Sí. No yo le. Porque me dijo. Ve si me dice. Ve si quiero al baño. Llevame. Para el diablo. Para el diablo. El gordo melo. El gordo melo. Me quedo manchado aquí. Ah. No. No. Cama. Se le ven las nalgas. Cama. Todas las nalgas le vi. Las nalgas son las dos piezas. Le vimos. Porque con los suscriptores también. Jajaja. No. No es la nalga hombre. Ah. Ajá. Como cote. Como cote. Como cote. Será un pamper. Será un pamper. ¿O qué es? No. ¿Sabes qué me dijo que era? ¿Qué era? Me dijo que era una bandera de salvador. Porque el diablo la había encargado. Para llevarla para Dominicana. Ah. Qué chivoooo. Vamos a hacer un TikTok. Vamos a hacer un TikTok. En Dominicana allá en Punta Cabana. Punta Cana. Punta Cana. Punta Cana. Punta Cana. Cana. Cana la suya. ¿Quién es? Ah. Si es cierto. La traen vacía. Yo la traen vacía. Sí. Ahí han pasado como unas 5 veces regando. ¿Cómo así? La Dominicana. Con la mano así no pasa nada. Ahora que hora? Te aseguro que para la fecha que ahora 25, 26, 27, 28, 1. El 2 que son 5 días ya vamos a empezar a salir. Y si nos vamos a bañar a la playa. Eso te va a hacer bien que te mujes, que te caiga la sal. ¿Se acuerda aquí? El truco que me ha caído es gran herida. Ah si el agua con salsa es buena para las heridas. Te aseguro que no me he hecho nada. Es una herida en la mano. O sea sana rápido pues. Ya me dejaron lo que iba haciendo de enojar. Ya funciona pues cada más. Ya funciona. O sea que solo son mañas. Un año es que ahí está. Ah. Vuela. Sí, inteligente. Por qué? El primer día que anda con la retro. Y anda haciendo todo. Como que tuviera experiencia ya. El primer día. O sea que nunca habías adoptado. El Mico andaba ahí verdad? El Mico no. El Mico no tuviera hoyo aquí, hoyo allá. Y fíjese que si lo hace bien fíjese. No, si lo hace bien chivo. El Mini no se fijaron también. Ajá. Que el Mini el primer día lo agarró. Y andaba sacando niveles y todo. Ah, sí, cierto. Y fue a trabajar de la norma. Con el Mini hizo todo eso. No se vieron. Ah, sí, sí, sí. Él lo hizo un ratito. Y eso sí quedó bien plancito. Bien bonito. Es inteligente. Y dedicado también. Sí. Y bien saca aplanadito todo. Y es delicado para trabajar. ¿Le gustan las cosas bien hechas? Las cosas bien hechas. Ah, es cierto. Y este loco es multiuso. Él es soldador, es albañil, es mecánico, electricista, operador de máquinas. Ahora, o sea, prácticamente es multiuso. Es como un mixto. Es como yo. ¿Cómo? Es multiuso. Ah, sí. Y fíjese que tiene razón lo que dice Nano. ¿De qué? Todos los hijos son como él para trabajar. Trabajadores. Después, primero trabajaban con el papá. Ajá. Luego cada uno se independizó y ya el papá trabaja aparte y ellos trabajan aparte. El que estaba encargado allá en las casas de los de ustedes es el hermano de él. Juela. No sabía. No sabía. Ellos trabajan aparte para ellos. Ajá. Para ellos. Agarran así proyectos. Proyectos para ellos. Qué inteligente. Pero Mau, que él nunca ha estado acompañado, sí está acompañado. Sí. Mau, o sea, está acompañado. Sí, sí, sí. Pero, o sea, pero eso es lo bueno, o sea, que se preocupa por él, por su familia y no es como ese esperanzado de tener, a enfocarse solo en una cosa, sino que a todo, pues acoplarse a todo. Y al trabajador, o sea, que no le dicen no al trabajo. Ajá. Cualquier tipo de cosas, que le pongan todo, dice así. Porque imagínense cuando él necesitaba gente. Ajá. Saliendo de acá, se iban a trabajar allá. Doble trabajo. Doble trabajo. Y cualquiera puede decir, ah, si todo trabaja. Ajá. Por ejemplo, él trabaja doble. Exacto. Pero aquí no. Ajá, acá no, para empezar. Y también que el trabajo este, todo el día, bajo el sol, es pesado. Sí. Es cierto. También lo que... También... También que si me sorprendes a aquel muchacho, él dio cirica. Ah, es cierto. Él sí. Aquel día estaba hablando con él y me dice, mire, me dice, la mujer hasta me quitó el terreno, me dice. Y yo me tocó que... Y perdió todo. Y perdió todo, todo. Le quitó los hijos. Que había mandado... A los suscriptores. Los suscriptores. También. Y ese fue quizás el punto de separación, porque me acuerdo que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Sí, ese es el nombre, pero no me acuerdo el... 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 Es que no puedo decir el nombre, porque no lo conocemos por el nombre. Este... ¿A quién, pues? El... El... El crack. El crack. El crack. Forever. Forever. Vaya, él... El... ¿Quién yo? El... Él mandó dinero para que pagara en el terreno. Ajá. Mandó como 400, 500 dólares. Vuela. Y con ese dinero, prácticamente ya salió a la fuga y... O sea, que fue como que dijo, voy a aprovechar esta ocasión y no es. Ajá. Pero aparte yo pide también otra vez. Bueno, porque... Yo le voy a dar una venta. Yo le doy como 500 dólares también. Sí, sí, es que muchos suscriptores le ayudaron. Ve, ya se lo va a pasar llevando. Ajá. Ajá. Sí. Es que sí, muchos suscriptores los apoyaron a él. Bastante. Creo que ese. Ok. Y él sí es de humilde. Y él fue quien personalmente le pidió trabajo a Camarón. Le dijo que si le daba chance aquí en un video, va. Le dijo que si le daba chance aquí. Porque como él tenía vicio de tomar, va. No sé si todavía toma, no se va. Pero le dijo que sí necesitaba trabajo. Y Camarón le dijo que sí, que le iba a dar trabajo. Y ese hombre, desde que ha empezado, ha sido tan activo para el trabajo como nunca. No, él no. O sea, usted no. Elbe, el de Osiris. Ay, no, usted... Usted siempre es trabajador, Camarón. Ajá. La sombra, la sombra. Ajá. Ay, qué chido. Un gran... ¿Quién anda manejando? Sí. Él anda manejando a David. ¿Quién es? Ah, el papá era el... Ah, el papá. Ah, el papá. Ah. Ah, es que por eso le pregunté. Por eso le pregunté yo. Ya me voy a acabar al mico. ¿Y si lo hace vos ves? Es cierto. Sí. Sí. No, Camarón. Ay, yo pico violé. Si quiere, dice. Camarón, ya le voy a enseñar yo al mico cómo se hace. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espérate pueden, delante de todos los hombres. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate que le van a enseñar a manejar. Espérame. Bajate, mico. Mico. Bajate. Mico. Te va a enseñar a ver si. Si, si subirle no puedo. No, solo... Solo colocate allá, más allá ve. Va, vamos a ver. Dice que te va a enseñar, mico. Dale pues, Pessy. ¡Vuela, mico! ¡Vamos a ver, Pessy! ¡Vamos! 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 ¡La voy a huicar siempre! ¡Oh! ¡Patrano! ¡Se va a matar! ¡Dame la llamo! ¡Dame la llamo! ¡Ay, Dios! ¡No fue lo de nuevo! ¡Para que voy a estar chiquita! ¡Así la patita! ¡Bensi! ¡Bensi! ¡Vas para el hoyo! ¡Ay, Dios! ¡Bensi, les paja! ¡Vamos, mentira! ¡Ah, no! ¡No, pregué! ¡Si le das para atrás, ¡yo te vas al hoyo ya! ¡Sí! ¡Ya está bien cerca! ¡Hasta ahí lo más que puede llegar! ¡Tiene que ir para adelante! ¡Ay, Dios! ¡Ah, pues no andas inventando, que puedes manejar! ¡Tanto que le hace! ¡Tanto que le mueve, tanto que le mete! ¡Tanto que le mete! ¡Ay, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y nosotros aquí subiendo! ¡Ay, Dios! menos más que te iba a huevar menos más que te iba a huevar dejarla mejor que la vas a tirar para llave bajaste llave que barbaridad que barbaridad